La historia empieza en el hogar de Brittany. Ella se siente sola por la falta de atención de sus padres. Y es en la escuela donde ella busca la manera de llamar la atención y encuentra al amigo que le da cariño. Empiezan una relación sentimental y deciden ir a la casa de Brian a experimentar su primera vez. Llegaron a la casa de Brian a festejar su aniversario del primer mes de noviazgo, donde querían experimentar la relación. Luego tuvieron relaciones sexuales, pensando que no pasaría nada. El tiempo pasa y ellos siguen con su relación amorosa. Todo era color de rosa, ellos felices y más enamorados que nunca. Las amigas de Brittany van a su casa a invitarle a jugar fútbol. Brittany se quejaba de dolor y sus amigos llamaron a la ambulancia para llevarle al hospital. Mientras les llevaban al hospital por el camino del pueblo, llegaron a la enfermería y avisaron a sus padres. Brittany entró al hospital con mucho dolor. El doctor les informó a los papás. Les tengo una buena noticia. Su hija está embarazada de cuatro meses. Brittany y sus padres se quedan atónitos con semejante noticia. El padre Guita... ¡Ah! ¿Quién es el padre de esa criatura? Y la madre llora desconsolada. Todos se dirigieron a la casa de Brian para que se haga responsable de la situación que estaba pasando. El embarazo transcurre sin novedad. A los nueve meses, Brittany tiene a su bebé. Queridos y estimados padres de familia, el proceso de educar, el proceso de enseñar, no vas a encontrar en libros, no vas a encontrar en revistas, no vas a encontrar en el internet. Tú eres el responsable de cada uno de los hechos y actos que formas a tus seres queridos. No olvides que tu familia necesita tu tiempo, tu espacio, tu momento. Un segundo de expresar. Déjalos hablar. Escúchalos. Que es mejor que después lamentar. Un descuido de un segundo. No perder un minuto en cuidarte. Por una hora de diversión. Unos días preocupada. Varios meses de embarazo. Años cuidado a un niño. Y una vida arruinada. O quizás dos, o quizás tres. Disfruta del amor con responsabilidad. Brinda protección necesaria para evitar los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!